Hola entrenadores, ¿cómo están? Al fin se ha vuelto a actualizar los mejores equipos a llevar en Liga Super según el ranking de PvP y como ya es costumbre, estaremos calando el top 5 arrancando por el puesto número 1 teniendo a Poli Randalit con Trevenant y Skeledirge en el backline la típica alineación agua-planta-fuego pero con la variante de llevarlo doble fantasma es similar a lo que tuvimos hace tiempo con Credily pero supongo que este último ya no está por la presencia del changuito petateado les hablo de Annihilate, oh, suena, suena perrón, suena perrón en fin, vamos a regresar con Poli Randalit con el ataque subido, no puedo dejar pasar el vuelo voy a farbear hasta donde se pueda, hasta donde se dé justo antes del segundo vuelo descargar el escaldar, tener cierta ventaja de energía, esperaba que regresara Wimsicott no es el caso, va a entrar con Lanthor y es muy conveniente aquí la Wing Condition en primera será bajarle el ataque, hacerle pues el máximo de vida posible con los básicos de contraataque, ya dejar morir a Poli Rats que me baitea que mejor le sacamos la mitad, ni tan mal, voy a meter a Skeledirge y sea muy bien que el oponente va a querer reiniciar el debuff, incluso lo intenta con un cambiazo incluido bien truchas, bien atentos, buzos, buzos, cada perusos no le sale y me voy a farmear a Wimsicott, es lo único que hay sin utilizar escudo y a ver que tanto puede pasar, que tanto puede suceder sacamos 100 de energía, el Wimsicott ni siquiera llegó a una bomba germen y herbalazo lo que tuviese, va a retachar Lanthor, le baiteamos el escudo con la voz cautivadora no estoy en todo seguro, diría que una voz cautivadora con esa vida no caía, pero tampoco sé si podía llegar a dos bolas sombra aquí el punto es que la victoria está en la bolsa, ¿no? el Skeledirge echándose el equipo al hombro nos da la win para irnos con el segundo team Scar, Scarbury, Swampert en el frente con Lanthor y el propio Scarbury en el back en vez de Wimsicott tenemos a Swampert esa dupla, esa dupla ha dado de qué hablar y muchísimo durante la semana y seguirá, seguirá hasta que termine la temporada porque en sí es una dupla, sí molesta, pero que da sus respectivos resultados, ¿no? en vez de tener que en su momento nocto Lanthor pues ahora es Wiskas, Wiskas y Scarbury hasta hay memes de eso y aquello le baiteamos el escudo al Lanthor del rival se va por el Swampert al no ser Shadow no puede sobrevivir, ¿cuál campeón? pareciera que le empatamos prioridad ganándola por su pollo que ya es terremoto en todas, ¡uh! carita y el Lanthor, ¡uy! peor Scarbury Scarbury no sabe lo que le espera lo hemos encerrado con nuestro propio Lanthor Hidrocañón, ya nos da el escudo, nos farmea sin pensarla demasiado metemos a la muralla china para Scarbury a menos de que sea el purificado con retribución nada le puede pegar a Lanthor y diría que una retribución ni mitad de vida le ha de quitar o quién sabe, estaría bien para un video ya se rinde, desconocemos que le quedó en el backline tercer equipo, Sadlash a Lola, Obscuro con Annihilate y tenemos a Gligar Annihilate pues va a estar ya en el resto de equipos que veremos a continuación creo que era obvio, creo que era evidente tuvimos un horrible lead hacemos el cambio seguro a Gligar ya que el chango petateado pues es el hard counter de Vigoroth y ni modo de meterlo por ahí nos aventó la avalancha después nos gana la prioridad con el golpe cuerpo solo que Gligar tiene vida más que de sobra para soportar el golpe me voy directo al excavar vemos que Vigoroth no cubre solo que tampoco me lo puedo farmear y ya sabemos, ya sabemos que perdemos la prioridad no tiene sentido empatarla a menos que se hace el huancho golpeario lo bajamos se viene uno de mis primeros errores en el combate querer llegar al excavar querer estar de necio ay, Pachito de mi vida Pachito de mi corazón y dije uno de los primeros porque va a pasar algo similar más adelante metemos al chango petateado entra con Lantur respondemos con Salashalola Lantur que ni siquiera quiso llegar al rayo así como llega el Zorb lo avienta nos dejó ya a tercio de vida un cuarto aproximadamente le empatamos prioridad yo esperaba que Lantur no cubriese y dicho y de hecho Lantur no va a cubrir y de nuevo de nuevo de necio de querer llegar a la taladradora ya, está todo perdido pero dirijillo le voy a batear el escudo pero la calcinación no la puedo cubrir él todavía tiene escudo arriba no tiene sentido no tiene sentido dejaremos pues que le haga un ar a su nombre que se petatee el chango y bueno que les digo que les cuento 50% crack 50% banco perfectamente equilibrado como todo debe ser cuarto team Lantur delete lo mismo con el chango atrás y ahora teniendo a tail of light ludicolo ludicolo que aquí me la pienso muchísimo quien no arriesga no gana se va por el escaldar que bendición si hubiera sido lluevehojas me hace one shot seguro segurísimo el rayo que es neutro pero le hemos conectado el marea chiloco ahora no quiso bailar lo terminamos farmeando va a meter a la gordita asesina y yo no puedo cambiar aquí me voy a quedar además tenemos energía para dar y repartir el Lantur primer rayo que ha conectado de lleno ya cuento con el sol pero me voy dando cuenta de que puedo lanzar un segundo rayo igual solo podía aventar un movimiento la gordita de todas formas se iba a cubrir metemos a tail of flame nos va a debuffear con el viento hielo o ya muy loca la borda pues que tenga rayo hielo pero ya nadie lo juega si va a meter a Poliroad y teniendo al chango ya está está ganada está super ganada el vuelo debuffeado Poliroad no lo respeta tiene todo el sentido del mundo gracias al debuff no le íbamos a hacer one shot nos vuelve a debuffear con el viento hielo y ya es momento de mostrar a Nihilade y a bajar a Poliroad y a Willitov a puro contraataque aquí el chango petateado pues no hizo gran cosa nos vamos directamente con el último equipo el que ocupa el puesto número 5 teniendo a Bastiodon de Elite con doble fantasma atrás de nuevo el chango petateado y tenemos a Sableye como nuestro cambio seguro aquí interesante que el Golweissopod no esté cambiando prácticamente nos anda gritando al oído que otra cosa débil tiene a nuestro Bastiodon el primer hidroagriete no nos bajó la defensa por ende no voy a cubrir el segundo tampoco logra tampoco lo consigue y vean llegamos a 100 de energía muy tocados va a meter a Wishcast salvamos a Bastiodon hacemos el respectivo cambio seguro entrando con Sableye Wishcast que se va a ir directo por el escaldar ya nos deja muy tocados nos debuffea y yo juraba yo juraba en serio que no iba a cubrir la retribución pero ya conociendo el Pokémon que le quedaba al final como que tuvo un poquito de sentido ya que Sableye daba lata daba pelea la bomba fango que ya nos deja más para allá que para acá le damos farmeo al Wishcast vamos a ser pacientes esperando que avance un poquito la ventanita del reloj casi casi llegando al segundo cero exactamente al segundo dos meter al chango y suponía que Rey iba a baitear porque no lo hizo con Sableye resulta que siempre si lanza la bomba fango llegamos al mismo tiempo a su escaldar a mi puño hielo sin el debuff el Wishcast medio ahí forzado no se si el puño hielo lo bajaba por esa vida yo voy a cubrir ya esperaba el escaldar es una crecelia es una chencha ni siquiera va a llegar a la fuerza lunar decide enfrentar el hierbalazo no nos va a bajar y yo tengo que sobrefarmear ¿por qué? porque en primera necesito reiniciar el debuff en segunda pues la bola sombra que petatee a la chencha después de la roca afilada de Bastiodon y en tercera ganarle la carrera a Wishcast puño hielo contra bomba fango hierbalazo que remata a Bastiodon aquí hasta el momento todo bien todo correcto yo que me alegro bola sombra ya bajamos a la chencha de un solo golpe y en la carrera pues tuvimos talas de ganar gracias también al par de básicos de contraataque que alcanzamos a meterle a Wishcast aseguramos la victoria muy muy cerrada y eso que tuvimos un lead no tan chulo porque Golisopo si se defendió de Bastiodon con eso si duraríete el punto es que aquí tienen los 5 mejores equipos según PBPoke recuerden que el resto de teams porque no solamente son los 5 sino que hay un montón en caso de que no les agrade o que no tengan los pokés los estaré dejando en un link en la descripción del video pero bueno entrenadores esto ha sido todo si les gustó denle like compártalo no olviden suscribirse nos vemos y hasta la próxima